hola buenos días pues aquí estamos una vez más grabando un vídeo para show and tell hoy vamos a jugar un cube el formato es suizo porque no estoy muy familiarizado con el cube y pues probablemente haga un deck meramente divertido y no excesivamente competitivo el cube es más para pasar un buen rato aquí estamos con el primer sobre con muchas cartas muy buenas pero yo creo que aquí la más poderosa es el channel que nos va a permitir hacer aberraciones vamos a picarle vengador desde indicar estaría estaría bien combinado con aceleradores truñen que parece un dolor pero bueno channel parece la carta más más rota a mí aquí mirar y ver todo míticas y cartas mega poderosas le pone a uno los dientes largos pues vamos a ver qué tenemos por aquí pues sinceramente este parece que va a pinche o no es un combo un poco tonto arrolla infecta indestructible pues no hay que pensar eureka también parece interesante pero mejor que el coloso creo que es combo mongo hace garruk pues no me gusta a mí en el cubo es mayormente jugar de estas aberraciones vamos a ver que tenemos por aquí home master breathing metamorf metamorf parece bueno parece bueno vencer que carta más chula librería la librería me parece una buena opción el el metamorfo también parece una carta muy buena muchas cosas que copiar artefacto criatura difícil decisión creo que voy a picar la librería creo que voy a picar la librería vamos a picar la librería jugar en turno no lo puede generar mucha ventaja pues tenemos un jacinto un juta y que parece parece bueno muchas cositas de la mono white por ahí funcionando un juta y el animal parece interesante también no no parece interesante Pues creo que voy a coger el Haze Un armagedón Interesante Una imagen Otra carta también divertida La gente Vamos a picar la imagen Me gustaría picar algo en plan aceleradores y tal A mí yo mola A ver qué dice esto Me tengo que leer muchas cartas porque creo que no he jugado ni con ellas Parece interesante O no, vamos a picar tamillo, vamos a ir a lo seguro El chamán me gusta Y si tenemos la opción de... A no estar petito, no he visto los cuernos y he dicho gris el gran Pero no Pulcranos El channel con Pulcranos también parece divertido Hacerte un channel de 18 De momento vamos a picar el chamán Crítico o Edric No me gusta ninguna Vamos a picar el crítico Taiga o Watery Taiga o Watery Vamos a picar el crítico O sea, o robas 3, o contrarrestas 3. Lo vamos a picar, no creo que lo juguemos, pero por si acaso. Vamos a picar en juego master. No creo que esto vaya con nosotros, así que un templito. Bueno, algo haremos con esto. Vaya, pues parece que nadie está jugando mono roja. Suele ser un arquetipo bastante roto. Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí. Esto me llama la atención. A ver que me lo lea bien. Bueno, es interesante. Vamos a ver. Bueno, pues nos puede ayudar a buscar el coloso. Lo cual va bastante en el plan. De momento no tenemos muchas criaturas, por lo que Senavos no nos aceleraría demasiado. Y probablemente de la vuelta, así que... Pues yo creo que... Vamos a ir a pinchar a ver si conseguimos picar artefactos baratos. Y el tinker es otro combo. Pero no estamos viendo ni un artefacto. Bueno, vamos a ver. Rico progenitus. Bananas no, progenitus no, el mono este... Ángel no, la hidra no, 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 no. Bueno, la delfa mola, pero no creo que vaya muy en nuestro plan. Vamos a picar la tierra que el mana fixin y más las fetch, sobre todo con el chamán, se llevan bien. Bueno, vamos a ver. Una chandra muy rica. Esto no sé qué hace. Pones elfo, qué tal, cuesta 5. Petas artefactos. Estupendo. Tenemos de momento cero artefactos. Bueno, el elfo también es otra opción. Bueno, este nos ayuda a buscarnos el tinker que nos busca el coloso. Otro. Me gustaría picar la misti, pero... El tutor parece gracioso también. Otra maza. Qué pena, este no sé artefacto. Bueno, no sé artefacto, pero... Pero bueno, se puede llevar bien también con el channel. No se puede, no. Se lleva bien con el channel. No es la maza que quisiéramos. Es un enracul, pero está bastante bien. Venga, sí. Venga, sí. Vamos a picarlo. Que sea lo que Dios quiera. Si esto va de mazas. Bueno. Creo que vamos a picar el Boros Signet. Aunque no juguemos blanco. El rojo lo podemos esplasear. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Pues sí. Nada pinto. Queremos todas las Signet que podamos para el... Para el tinker. Que están siendo menos de las que nos gustaría. Podemos coger esto simplemente. Mmm. Y... Nos la jugamos. A ver si rueda el Terastodon. Casi me gusta más el Terastodon que... Que el Kozilek. Pero... Necesitamos cacharrillos. Y bueno, pues este parece jugable. Vamos a ver que dices tú. Es un Tupper. Espera a ver. Tap Steps. Eeeeh... Bueno. Esto tiene que ser muy humillante, ¿no? O hacer coloso y que te bajen una software. F***. Exact. Psss. Me puedo ver picando el Orb. Si... Tenemos suerte y cogemos algún elfito más. O algún acelerador más. F***. F***. Incluso el Reboker es otro cacharro que... F***. F***. Parece bueno. Vamos a picar el Reboker por lo mismo. Bueno, pues nos ha vuelto el Command. El Trigon me parece una buena carta porque se juega mucho cacharrillo y tal y... Es interesante. Vamos a picar el Command. Mmm... Ha vuelto el Reflecto también. Que raro. Esta carta igual nos humilla. Vamos a picar la Elfa. Nos puede traer un Tinker o... Un algo. Un algo. Siempre viene con algo de la mano. Psss. Bueno, pues... Yo qué sé. Picaremos la Chandra. Mmm... Armonize. Robar siempre es bien. Tierra... Pues eso. Que Mono Roja no la juega nadie. Que Mono Roja no la juega nadie. Psss. Bueno, pues... El plan de banquillo va a ser... Mono Roja. Jejeje. Vamos a ver cómo nos va este último sobre. Queremos aceleradores. Queremos aceleradores. Aquí veis un... Una entremezcla. Ashock. Esto que dice. Pues... Un artefacto bueno. Y que nos ayuda... Con el Tinker. Y demás. Vaya mazas. Pues una... Manapripta. Que esa es buena. Un elfo. Un elfo. Un maestro este. Que también me suena a mí que era bueno. Esta que también me parece bastante buena. Tiene que haber por ahí una Storm funcionando. Bueno, los Tendrils han llegado la última o penúltima carta. No. Miento los Tendrils. Me los acabo de abrir. Mines Desire. Blablabla. Nosotros queremos elfos. Y aquí tenemos más elfos. Uh. El GIF no está mal. Creo que no nos acaba de entrar. Mmm. Hace... To, to, to. Pues nada. El Fosapincho. De momento. Es nuestro mejor plan. Tanto la sed como el trinket me parecen interesantes. Nos buscan el mana cripto. Si tuviéramos más hechizos. O incluso un hangar back. El Green Van Red and Van Green. Y... Esta también parece divertida. Vamos a picar el trinket. A ver si tenemos opción de coger algún artefacto más. Bueno, a ver que tenemos por aquí. Uh, me loco. Me loco. Lo que pasa en este tipo de draft parece un poco peor. Eh... Pues de lo que hay aquí, no. Nada me llama demasiado la atención. Este podríamos jugar lo de 4. Pero no hay mucho que queramos buscar. A ver. Podemos picar el spelskite. Y ya está. Uh, ¿ves? Esta sí es de las que modan. Una moja al canto. Podemos picar el counter spell de postureo muy duro. Mmm... Tenerla de tu миro. Te daré un twister, u. Es decir que, muchas veces. Eso es posible y es tan importante. Solo a ver una respuesta. Y la respuesta es más oscite. Y ya está abriorando. Unito. Y ya está. Acino de tu. Unito. Unito. Te daré unespito. Unito. 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 y esto también qué tensión todas parecían buenas vamos a jaitear aquí guarrerías para cuando banquillemos en mono roja y 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 este finalmente no no lo vamos a jugar porque ya tenemos bastantes otros artefactos que parecen un poco mejores pero vamos a quitar de momento todo el rojo que nos puede traer tinker trinket cualquier artefacto hombre parece que todo lo que nos puede traer es útil y 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 va a ser la imagen puede ser uno hay que cortar mazas o la esfinge vamos a cortar la esfinge y vamos a cortar con tres elfos podemos jugar incluso 16 16 tierras aunque sí, sí, sí podemos cortar 16 tierras la imagen casi que es un cuarto elfo tenemos la cripta el lions es postureo vamos a ver vamos a ver tierras tenemos que meter 11 tierras 5, 5, 10 tierras como 10 y una montañuca pues sí así se va a quedar esto vamos a ver qué demonios nos sale de aquí somos un poco sensibles a los pactos bueno contra barajas agresivas tenemos un plan aquí interesante tenemos un plan aquí interesante empezamos prontito ya volvemos enseguida con la primera hanyaindre15 con la primera 快 de la altura quieran que a la primera todas las las tengo con la primera antes loKI el que no era loKI Gracias por ver el video